Cuyo proyecto va enfocado a vecinos de la mancomunidad de los municipios del área sur de Petén, en especial los que habitan en la zona de Yacencia, el cual se beneficia en al menos dos centenares de familias. Se estuvo haciendo una presentación de los resultados que el proyecto ha logrado en los últimos tres años de trabajo, en el cual se abordó temas sobre salud, educación y actividades productivas, específicamente en comunidades de la zona de Yacencia. Con este proyecto y financiamiento de la Unión Europea, se estuvo trabajando desde el 2020 en cinco comunidades. Durante el acto de presentación, estuvo presente el personal de la Unión Europea, de las asociaciones Balán Mita, Salud, Coacap, Luficades, OCC y actores de sediles de Poptún, San Luis y Dolores. Muy positivo, muy impresionado de la involucración de la sociedad civil, de los beneficiarios de las comunidades, sobre todo en esa zona de Yacencia, que es muy importante trabajar aquí con ambas comunidades de Belice y de Guatemala, para primero bajar las tensiones, y ahí hemos ya visto resultados muy positivos. El proyecto consiste en dotación de puestos de salud, sistemas agroforestales, viveros de cacao y acompañamiento a familias residentes en la zona de Yacencia. Reportados de Petén para Canal Antigua, Rigoberto Escobar.